Estamos con un joven muy prometedor, y claro, salió campeón nacional en Mendoza. ¿Cómo estás Facundo Menchón? Bienvenido. Siempre apostaba a vos, este joven que tiene... Un gran recuerdo de Alberto. Bueno, él te quería mucho y la medalla llegó. ¿Con todos campeón nacional en qué? Bueno, se disputó en Mendoza el nacional en el Carrizal, en el embase del Carrizal. Fueron tres fechas, la primera modalidad pulso, la segunda modalidad libre y la tercera modalidad con balancín. A ver, ¿qué...? El clasificatorio, para llegar hasta el nacional, fueron 10 provinciales de pesca. ¿10 provinciales? 10 provinciales, que eso se hace embarcado. ¿Se acuerda que una vez vinimos también con Alberto, que habíamos andado muy bien en un provincial? Y bueno, logramos entrar por primera vez en la historia de Tandil, dos integrantes. Bueno, yo y Guillermo Alperte, que no pudo venir hoy. Ay, le mandamos un saludo a Guillermo también. Fuimos los dos primeros tandilenses en poder clasificar a un nacional de pesca. Nunca habían ido, nunca se había participado en un nacional. Nunca se había participado. Y ahí, bueno, ¿cuántos eran? Y bueno, ahí van los... En la categoría mayores, que es nuestra categoría, van ocho representantes de cada provincia. Participaron las federaciones de, bueno, Buenos Aires, que se divide también en la metro. Son dos federaciones de Buenos Aires que van. Córdoba, Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe. O sea, que eran un montón. Eran siete federaciones. Sí. Y bueno, ¿y ahí qué es? ¿Un día? ¿Cómo es eso? Sí. Nosotros fuimos dos días antes a la prueba, porque es una pesca que nunca fuimos, más que nunca había ido a Mendoza. Así que todo, ¿viste? Una provincia nueva, una pesca nueva. ¿Frío? Frío, hacía bastante frío. Nos tocaron días lindos, por suerte. A la noche refrescamos muchísimo, porque venía el viento de ahí, de la precordillera. ¿Y ese frío? Sí, había muchos pescaditos. Todos pescados chiquitos y se pescaba a 12 metros de profundidad. Es muy profundo los embalses ahí. Muy profundo. Claro, ustedes no tenían experiencia. No, no tenía más experiencia, no. ¿Y qué practicaron? Y practicamos dos días. Entramos todo el equipo de la federación a probar. Entramos al capitán, un capitán con muchísima experiencia, Ricardo Pinzetti, que es del África, un pescador, soy una excelente persona. Y él era, más o menos, iba guiado, ayudando a todos a dar una mano en esta pesca nueva para nosotros. ¿Y campeón nacional en Balancín o en qué? En Balancín me tocó salir, bueno, me tocó la suerte de poder salir campeón nacional. ¿Qué es la pesca en Balancín? El Balancín es un aparatito de álbum que tiene dos anzuelitos y pesca dos anzuelos a la misma profundidad. Y eso lo maneja con una bollita. Que es como un móvil. Claro, claro. O sea, colgazo así, y vianito. Es una plomadita y tiene una bollita que marca el pique del pescado. Bien. Y eso se regula en el fondo, digamos, y los pescaditos andan siempre ahí en el fondo del embalse. Y se puede pescar a 5 centímetros, a 10. La carnada te la provee la profesión y es para todos iguales. Ah, ¿y qué era? Para todos iguales. Camarón, coloreado y filete de jarré. Y filete de árbano. O sea, que era para todos. Iguales, la carnada, vos entras al... ¿No podés llamar a una carnada? No, nada, nada. No porque cuando hacen el llamado de bote, se pescan bote, y te toca con compañeros de otras federaciones. El capitán de una federación va haciendo el llamado, va llamando a la gente para que entren a los botes, y entras a lo que se llama un parque secado, y hay ahí tres capitanes de distintas federaciones que te revisan los bolsos, te revisan todos los equipos de pesca. Para que no les pongan nada. Para que no les pongan nada, nada, no. Y ahí cuando ves que está todo bien, que no tenés nada, te dan una bolsita en la carnada. ¿Durante cuántas horas? Son tres horas de pesca. Son una hora y media en una boya y una hora y media en otra boya. Hacés una rotación, un cambio de cancha. ¿Y no pescaste mucho? Se cerraba la bolsa con 50 piezas. Era cerrar 50 piezas. ¿En tres horas? En tres horas de pesca, sí. En la primera fecha, la cancha fue en los tres días la misma cancha. Sí. ¿La cancha se llama al agua? Al agua, claro. Al bollado. Eran 14 bollas. 14 bollas. Pescaba un bote de un lado y un bote de otro. ¿Y se hace 50? No. El primer día, 44, y cerraron muchas bolsas. Más de 12 personas cerraron con 50 y hubo gente en la primera hora y media ya había gente que había cerrado. Suerte, tenía suerte. Hay mucha, la cuota enorme de suerte de poder caer justo en la boya que también hay pescado. Porque si vas a una boya que no hay pescado, no puedes pescar. ¿Con cuánto ganaste? ¿Era por cantidad? Por cantidad. Con 44 piezas yo gano, 43 perdón, gano con Balancín. Salgo campeón nacional con Balancín. Ah, claro. Hacen el promedio. En el promedio, claro. Qué barrio. Actúrate, ¿cómo es? ¿Van contando? Eso, bueno. Después, una vez que salís del bote, se entregan todas las bolsas y hacen recuerdos. No, ya están. No cuentan todas las bolsas, no. Más o menos, porque vas pescando en el bote mientras que vas navegando a ver cómo le fue a los otros chicos. Bueno, esta es la de campeón nacional. Esta es la de individuos. Y esta, bueno, nos metimos tercero en la libre. Nos pudimos meter tercero por equipo. Ajá. Y en Balancín también, tercero por equipo. Eso es por federación. Qué bueno. ¿La libre cómo es? La libre podés pescar a pulso, que es sin bollita. Sí. Eso es sentir el pique en el dedo o te marcan la puntita de la caña. Sí. Y bueno, después la Balancín o podés pescar con bollo también. ¿Y vos cómo tal? Es libre. Yo pesqué a pulso. A pulso. A pulso. La libre pesqué a pulso. Tienes que estar ahí atento. Sí. Ahí quedé noveno, quedé. En la de pulso. Qué bueno. Bueno, la verdad, Facundo felicita. ¿Ya no hay más instancias en Nacional o hay en Nacional? No, queda lo que son los sudamericanos, pero bueno, eso todavía no estamos en proyectos. ¿Y dónde es? Suelen ser en Paraguay. No se me achique. No, no, no. En Paraguay. No, no. Bueno, qué bárbaro. La verdad, primera vez que sucede en nuestra ciudad. Primero que participan de un Nacional y después tener un campeón Nacional. La verdad que ha crecido mucho la pesca y bueno, te felicitamos. Bueno, no hay por qué. Gracias. Más que nada quiero agradecer, si me permití un segundito, agradecer, bueno, a mi familia que me apoya, a toda la gente del club que nos dio una mano enorme, a mí y a Guillermo para poder ir. Sí. Saludar a todos los compañeros de federaciones que no son de la misma ciudad que nosotros y se han portado de 10 con nosotros, compartiendo todo, si pisás una plomada, un anzuelo, lo que sea y dándonos consejos y a Ricardo Pinzeffi, el capitán. Muy bien, ahí está. Es la familia fundamental. La familia y a mi novia que si me olvidó me mata. ¿Cómo llama tu novia? A Melina también, que me apoya muchísimo, sí. Muy bien, a Melina. Mirá, acá ya tenés un campeón Nacional, ya es otra cosa. Salir con un campeón Nacional es otra cosa. Gracias. Bueno, no, gracias.